Sí, buenas noches, Enrique. El Ministerio de Salud informó que a partir de mañana va a activar lo que ellos denominan el Código Rojo, lo cual implica el despliegue de casi 1.300 funcionarios, entre ellos médicos, enfermeros, también personal de logística, ambulancias y también otros vehículos para, en este caso, el traslado, así como un helicóptero, inclusive, ya con miras a lo que viene a ser la festividad de la Virgen para este 8 de diciembre. Esto se activa, reitero, a partir de mañana, se va a extender hasta este sábado, y eso también implica, en este caso, la puesta en marcha, la puesta operativa de unos 50 puestos de salud que se van a concentrar puntualmente, también en la parte del kilómetro 48 de la ruta 2, que es el acceso a CACUP, hasta la zona de la Basílica, donde se va a estar concentrando la atención médica. También conversamos con el director de servicios de la salud sobre las recomendaciones, principalmente, hacia las personas que están teniendo previsto peregrinar, y esto es lo que nos refería. Pero sería importante que, en todo caso, personas de edad avanzada eviten peregrinar una distancia larga. Eventualmente, también, una recomendación importante, que no siempre es tenida en cuenta por la población, pero sobre la que insistimos, es el hecho de que no es recomendable llevar a menores por su condición, digamos, de mayor vulnerabilidad. La población, en general, no hay que descuidar la hidratación. Misma recomendación para el momento en que uno va a ingerir algún alimento, privilegiar alimentos envasados, tratar de evitar aquello que esté mal conservado, expuesto a la luz solar directamente. Agregando a esto, una de las recomendaciones también que dio el médico es evitar caminar entre las 10 y 17 horas, porque en este horario los rayos solares son mucho más dañinos, y por supuesto, si uno lo va a hacer, que lo haga con ropa y calzados cómodos, no hacerlo en zapatillas, porque de hecho, entre las consultas más comunes en esta época es justamente la cuestión de las ampollas y otras lesiones que se producen por utilizar calzados no adecuados. El médico, en ese sentido, daba una relación de que si uno va a caminar, por ejemplo, 40 kilómetros, eso equivale aproximadamente a 80.000 pasos. Por eso hay que ir bien preparado, con un calzado cómodo y apropiado para realizar esta caminata. También habíamos conversado con el intendente de la comuna Cacupeña, y él estima que para este año esperan a unos 3.500.000 visitantes aproximadamente en la Villa Serrana Enrique.